Y finalmente encontramos nosotros la evidencia teleológica que es el estudio de la finalidad. ¿Saben ustedes cuál es una de las más grandes mentes científicas para que se la restriegues hacia tu maestro ateo en la escuela? Isaac Newton. Una de las mentes científicas más grandes. Nació en 1642, murió en 1727. Isaac Newton escribió en su libro, La filosofía de Newton de la naturaleza. Métete al Google y la puedes localizar. La filosofía de Newton de la naturaleza. Newton escribió, cuando veo la distancia perfecta del sol a la tierra, no puedo creer que haya sucedido por accidente. Este universo es maravilloso y sólo pudo provenir de un ser inteligente que gobierna y ordena todas las cosas como Señor de todos y de todo, mi Señor Jesucristo. Newton era cristiano y escribió comentarios del libro de Apocalipsis. Y podríamos seguir diciendo más evidencias, el diseño de la vida. Ahora que se descubrió en 1954, el Dr. Crick, el de ADN, el ácido de exocirreinoborucleico, que forma todas las células que tenemos en el cuerpo, comenzó el mundo a introducirse en que dentro de todas nuestras células hay un código, un software. Y para que haya información, un código, tiene que haber alguien que puso esa codificación. No se puede codificar nada sin una mente inteligente. ¿Quién puso en cada uno de los billones de mis células de mi cuerpo y del tuyo la información para reproducirnos exactamente iguales? Esto es maravilloso. La evidencia de la conciencia moral. Emanuel Kant, 1724-1804, escribió en su libro La Crítica de la Razón. Dos cosas llenan la mente con asombro y admiración. Los cielos llenos de estrellas y la ley moral dentro de mi vida. Todos estos hombres del pasado reconocieron de alguna forma a los filósofos griegos que Dios existía. Cuando surgían los ateos, en el siglo XX, cuando alcanzamos la tecnología y los descubrimientos científicos, el hombre se embaneció en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y finalmente, la evidencia cristológica. Realmente...